La gente enloquece y termina bailando Cuando suena el pipa De la piel te reprende, ninguno se queda sentado Cuando suena el pipa De aquí, vayas, 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 vayas vacilando Cuando suena el pipa Suena su paso, su paso, su paso, pero Déjale bien, duro al pipa Deja que tú podamos ser donatibular Esto es bozadera total La gente no es lista para disfrutar Tienes fuerte ese precio en la piel Arriba las manos es total caliente Salsa traigo esa locura total Rompe tu cuerpo, pa' pa' Métale candela Métale candela, dale un tiro pa' que suene Acelera tú no pares porque te conviene De aquí, vayas, 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 vayas Y para aquí, para aquí, para aquí, para La gente enloquece y termina bailando Cuando suena el pipa De la piel te reprende, ninguno se queda sentado Cuando suena el pipa De aquí, vayas, vayas, vayas vacilando Cuando suena el pipa Su paso, su paso, su paso, pero ¡Ataque a Beto! ¡Ataque a Beto! Suena, este ritmo caliente Que te pone a bailar y a sudar Para arriba mi gente El timbal prende la rumba Como Beto de la Zumba Para que suenen los cueros Rompe tu cuerpo ¡Bam, bam! La gente enloquece y termina bailando ¡Oye! Cuando suena el timbal El ambiente se prende Ninguno se queda sentado Cuando suena el timbal De aquí pa' acá De allá pa' acá vacilando Cuando suena el timbal Suena, 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 suena Suena, 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 suena ¡Oh, oh, oh! Métela, cátela, dale tuyo porque suene Acelera, tú no pares porque te conviene De aquí pa' allá De allá pa' acá Y para, y para, y para, y para, y para, y para ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! La gente enloquece y termina bailando Cuando suena el timbal El ambiente se prende Ninguno se queda sentado Cuando suena el timbal De aquí pa' allá De allá pa' acá vacilando Cuando suena el timbal Suena, 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 suena La gente enloquece y termina